Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, compareció en rueda de prensa en Anfield en la previa de la vuelta de la semifinal de Champions 3-0 para el Barça en la ida. Por supuesto, la principal duda era si estaría Mohamed Salah. Estas fueron sus opiniones antes del partido. ¿Cómo afronta la eliminatoria? La situación no es la que queremos para jugar la vuelta pero queremos ganar la vuelta. Ha sido una temporada larga. ¿Cuánta atención la va a prestar al partido de hoy del City? No hay otro partido de fútbol esta noche pero no sé si lo veré. A las 10 sabré el resultado y a partir de ahí sabré qué pienso pero no lo mismo. Vamos a ver lo que puede hacer el Leicester pero no tengo ni idea. ¿Qué ocurre con Salah? No está bien desde los puntos de los médicos. Él quiere jugar pero no puede. No tiene ninguna opción de ganar mañana, ni Salah ni Firmino estarán disponibles contra el Barça, pero saldremos a ganar. La situación de 3-0 en contra y las bajas no es lo que esperábamos para jugar el segundo partido. Intentaremos ganar el partido y esperamos que si en algún momento tenemos la oportunidad de ir a por el pase lo podamos hacer. Debemos hacer una buena actuación en el césped y seguro que habrá un gran ambiente en las gradas. La gente tiene experiencia en las remontadas en Liverpool y piensan en aquella noche mágica contra el Liverpool. ¿Cambiaría todo un gol rápido? Supongo que antes del partido, el estadio estará temblando. Pero no solo tenemos que marcar sino evitar que marque el Barça y esto no pasa mucho, que el Barça no marque. Sabemos lo grande que es el reto pero, ¿qué puedo decir? Este es un equipo increíble y lo intentará al 100%. En la ida no nos ayudó el resultado pero sé lo que tenemos delante y tenemos que gestionarlo. Solo lo podemos hacer paso a paso. En los últimos minutos tú puedes marcar tres goles, pero si tenemos que marcar cinco será más difícil. Mientras hay esperanzas, hay posibilidades. Yo no voy a rendirme. Mañana no tenemos a dos de los mejores delanteros del mundo y tenemos que marcar cuatro goles. No es fácil. Pero vamos a estar 11 jugadores. Queremos terminar bien esta temporada en Champions. Este es el plan. Si fracasamos, que sea de la forma más bonita. Pero es un reto complicado. El hecho de que el Barça perdiera en Roma 3 a 0 le da esperanzas. El Roma había hecho un gol en la ida, no se puede comparar. El Barça además pudo hacer cambios en Vigo y nosotros venimos de un partido de tensión en Newcastle. Pero no nos vamos a rendir. ¿Piensa que hay que marcar cinco o con tres será suficiente? No sé. Lo que sabemos es que no haría falta solo marcar en los primeros minutos. Hay que estar preparados para jugar 95 minutos e intentarlo paso a paso. No tenemos que encajar y eso significa que hay que defender bien. Pero atacar directo y con poder. Le condiciona el sistema del Barça. Si es 4-3, 3 o 4-4, 4-2. Messi en Barcelona jugó más por el centro. Nos hizo más daño después del 1 a 0. Siempre que estén es y siempre es difícil. Allí perdimos un foque cuando ellos se adelantaron. Y, si toma riesgos te castigan. Incluso con el 3 a 0 tuvieron más ocasiones. ¿Qué tienen que cambiar respecto a la ida? Tienes que acabar las ocasiones que tienes. Allí hicimos grandes oportunidades y jugamos ratos de buen fútbol. Lo que pasó es que no marcamos y hay que aceptarlo. Si tienes oportunidades contra el Barça, mejor aprovecharlas porque a veces no vuelven. ¿Qué le parece que Ter Stegen no sea ya el titular de Alemania? No es un asunto mío. Son dos grandes jugadores pero yo no tomo la decisión. Pero obviamente, Alemania no tiene un problema de porteros. ¿Qué le dijo a Messi después del partido de Barcelona? Se le vio hablar con él. No sé, pero ¿puedes imaginar lo que le dije? ¿Por qué hiciste eso? Risas, ¿cuál es el plan? Intentarlo, ir paso a paso y celebrar la situación y la gran temporada que hemos hecho en Champions. Vivir una buena atmósfera. La idea es celebrar la temporada que hemos hecho. ¿Let's block a this, why?